¿Qué onda muchachos? Am Sabino, mi nombre es Sabino y el día de hoy les traigo un video que sé que les va a gustar porque vamos a hablar de dinero y es que sí muchachos, el día de hoy vamos a ver cuánto cuesta vivir en Panamá en el 2024 exactamente lo estamos grabando este video a mediados de julio o sea, un video bastante actualizado acerca de los precios y más allá de saber cuánto cuesta vivir en Panamá, cuánto dinero puede sobrarte a ti o más o menos cuánto dinero le sobra al promedio qué trabajos tienen, el salario, las rentas, las casas, en qué lugar vivir todo eso lo vamos a responder en este video así que ponte cómodo porque vamos a saber cuánto realmente se necesita cuántos billetes de estos necesitas o cuánto te quedarían al final del mes aquí en Panamá y bueno muchachos, antes de saber cuánto necesitas para vivir en Panamá es necesario saber, hey, cuánto te van a pagar, cuánto vas a ganar para que puedas saber si es rentable o no no es lo mismo, sabes, que te paguen tal vez en un país 300 dólares donde tal vez la canasta básica sea 50 a que te paguen 600 en un lugar donde las rentas son más de 800 dólares no tendría sentido así que vamos a ver cuánto dinero pagan aquí en Panamá el sueldo en promedio en Panamá es alrededor de 800 dólares al mes en el 2024 ojo, esto es promedio muchachos probablemente conozcas a personas que tal vez ganen un poquito menos y evidentemente muchas personas ganan mucho más y bueno, también hay personas que trabajan part-time o medio tiempo y probablemente saquen menos dinero esto es lo que muchos trabajadores ganan al empezar, 800 dólares pero el panorama cambia si tienes experiencia o trabajas en sectores especializados totalmente por ejemplo, los limpiadores de vidrio en los rascacielos aquí en Panamá pueden ganar entre 1.500 y 2.500 al mes estos trabajos, aunque poco comunes, son bastante bien remunerados debido a la naturaleza especializada y peligrosa del trabajo ahora echemos un vistazo a algunas profesiones comunes un profesor de secundaria puede ganar entre 1.000 y 1.500 al mes yo también soy profesor y sé que hay unos que, bueno, dependiente de la escuela y también las horas de trabajo ganan mucho más por otro lado, en el sector de la tecnología también tenemos un diseñador de software tiene un rango salarial de 1.500 a 3.000 dólares al mes mientras que un ingeniero civil puede esperar de 2.000 a 3.000 dólares al mes dependiendo de su espacialización y nivel de experiencia cabe destacar que todo esto son promedios pueden ganar menos, pueden ganar más me van captando, ¿no? para muchos trabajos en el sector de ventas como un gerente de ventas los ingresos pueden variar de 1.500 a 2.500 tengo muchos amigos que trabajan en ventas y probablemente, tal vez, este sea el dinero que saquen pero si tienen un sueldo base digamos, 800 dólares, 1.200 dólares y lo demás lo sacan con comisiones por sus ventas entonces podemos decir está bien que un sueldo promedio bajo que puedes tener es 800 todo depende de qué tanto trabajes y de qué trabajes y un sueldo ya un poquito más especializado puede llegar hasta 3.000 y obviamente mucho más pero vamos a ir por lo bajito 800 y bueno muchachos, tenemos que hablar acerca de las viviendas y probablemente acá sea donde se te vaya mayor parte del dinero pero es lo que todos necesitamos un techo para poder vivir para una casa de 3 habitaciones tal cual como esta que el editor se las debe estar colocando por acá esto está en el cangrejo en el cangrejo, la cresta creo los alquileres están alrededor de 550 esta casa tiene 3 habitaciones está bastante grande estas áreas ofrecen un buen equilibrio entre espacio y comodidad si buscas algo un poquito más moderno, un poquito más al centro de la ciudad como San Francisco que hay muchos restaurantes incluso creo que San Francisco es una muy buena zona para vivir puedes pagar entre 1.200 y 2.000 dólares creo que aquí hay uno de 1.200 los apartamentos en esta zona suelen tener amenities como piscinas y gimnasios totalmente tienen gimnasio, piscina área social algunos tienen parques y bueno muchachos en zonas más exclusivas como Costa del Este o Coco del Mar los precios en el apartamento están desde los 2.800 dólares para arriba pero eso ya sería un lujo bastante grande y bueno tenemos también los apartamentos los más asequibles que comienzan desde 150 dólares sin embargo en una buena zona vía España encontré este en 220 dólares que me parece muy bien tienen una sola habitación pero bueno se puede vivir allí si estás comenzando tienes 800 dólares 200 bueno en porcentaje todavía te queda bastante para gastar y más si estás con otra persona le he preguntado a familia de 4 está bien y ellos me han dicho hey en mi casa se gastan 400 dólares al mes con todo lo que necesitamos para todo lo que es comida así que alrededor es como unos 100 dólares sin embargo hay personas que gastan mucho más dinero que tienen una dieta tal vez un poquito más elaborada o simplemente tienen otros gustos y comen otro tipo de comida estas personas incluso me llegaron a decir otras personas, amigos, familiares que gastan hasta 300 dólares al mes por persona en su familia incluso en familias numerosas o sea que gastan miles de dólares solamente en comida pero bueno eso va dependiendo ya vemos que hay personas que incluso pueden gastar hasta 50 dólares ahorrando mucho así que yo diría que un buen promedio sería que coloquemos 3 veces lo que estas personas que ahorran mucho por mes 150 y para continuar sabiendo cuánto cuesta vivir en Panamá tenemos que seguir con otros gastos cotidianos de nuestra vida y qué más importante muchachos que el internet en internet ustedes no me pudieran estar viendo yo hablo por mí pago alrededor de 20 dólares al mes por internet ilimitado no se acaba en el teléfono es muy diferente al de la casa el de la casa creo que es 35 dólares es un plan bastante promedio bastante eficaz creo que son como 200, 500 megas algo así la electricidad puede variar significantemente como ustedes no tienen idea yo la verdad que uso bastante creo que lavo bastante la ropa seco bastante la ropa soy bien maniático con eso yo gasto como de 60, 90 uso bastante el aire acondicionado y más o menos se gasta eso pero cabe destacar cuando vivía no en la ciudad de Panamá podía gastar hasta 20 dólares de luz un poquito menos tal vez porque vivía no sé como muy al interior o sea como a una hora y media de donde estoy ahorita aproximadamente el agua y el gas normalmente van incluidos en el pago de la renta y está en el contrato pero bueno esto va a depender del tipo de arrendador que te consigas y lo que esté en el contrato pero siempre es negociable pero yo te digo que la mayoría están como incluidos no es que son gratis el agua se paga el gas se paga normalmente es directo sobre todo si vives en un apartamento pero normalmente viene incluido así que está bien si vives alquilado ya si es tu casa bueno ya serían otro tipo de gastos y bueno muchachos vamos a sacar la cuenta está bien vamos a sacar la cuenta y no de todo ahorita esperen quédense hasta el final para que vean más o menos cuánto puede sobrar pero vamos a sacar la cuenta de lo que se necesita básicamente pero para vivir dignamente ¿no? con internet con comida con todo vamos a hacer un resumen digamos que alquilamos el apartamento de una persona que está en una super zona en Vía España que es este oye esto no es promoción ni nada yo ni idea yo solamente lo vi hay varios similares y creo que ese está en una muy buena zona 220 dólares digamos que gastas solo 3 veces más lo que gasta la señora en comida mensual ¿no? 150 que todavía sería ahorrar bastante ¿no? 20 dólares en teléfono 35 dólares en internet 75 dólares digamos en electricidad que tal vez gaste sobre todo si está solo mucho menos esto suma un total de aproximadamente unos 500 dólares eso quiere decir que si tienes un sueldo promedio de 800 te sobrarían 300 dólares pero a ver las cosas normalmente no son así ¿verdad? nosotros gastamos mucho más no metí transporte no metí salidas no metí ir al cine no metí el Netflix el Spotify bueno que el transporte también le pregunté a muchos amigos el transporte público ellos pueden gastar desde 15 dólares hasta 30 el que gasta más normalmente en transporte público y bueno fiestas y todo esto va a variar del lugar a donde vayas hay lugares que venden para los que toman cerveza o alcohol hasta cerveza a un dólar y alitas hasta 50 centavos o sea hay lugares bastante económicos donde las personas van a divertirse y también hay lugares evidentemente súper caros donde venden la cerveza que se lleva a 8 o 10 dólares yo no tomo cerveza pero es como para que las personas tengan una idea ¿no? una hamburguesa de McDonald's doble carne esta la del Double Ranch que está bastante rica menos de 4 dólares eso está barato pero para que se den una idea entonces te podrían quedar hasta 300 dólares si estás solo ojo ahorrando bastante casi que yendo caminando al trabajo y que tengas un buen trabajo en el que puedas ganar ese promedio de 800 y ahora bien muchachos lo que siempre les digo es nunca ver el vaso medio vacío sino verlo medio lleno ¿está bien? tú dices wow pero tal vez es que no me sobre tanto como para salir de fiesta yo soy muy fiestero haz de cuenta que puedes hacer muchas otras cosas y Panamá es un lugar de oportunidades con un sistema capitalista que si tú haces las cosas bien te dejan actuar en libertad y progresar cuanto desees o cuanto te lo permita bueno tu entorno y tu propio potencial pero no te detienen ¿está bien? así que es asombroso hay impuestos bajos y bueno Panamá le sonría a todos los que son buenos si tienen dinero para invertir o trabajan con bastantes ganas y tal vez muchachos haya muchas personas afuera de Panamá así como yo estuve hace unos 7 años atrás viendo videos para ver cómo era la vida en Panamá tal vez lo ves como para progresar algo que sí te digo es que no vengas para improvisar no funciona así no va a funcionar así es muy difícil ¿está bien? ven con un plan y no solamente aquí si quieres ir a cualquier otro lugar o cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida es muy importante que la planees y la hagas de la manera más correcta y en Panamá la verdad hay más de 50 maneras en las que tú puedes tener una residencia y poder que se yo trabajar legal y bueno en su debido tiempo si eres una buena persona un contribuyente acá a la sociedad y al país en impuestos en todo y así lo deseas puedes obtener incluso la nacionalidad bueno eso es algo que yo sí quiero la verdad me encanta vivir aquí y es lo que les digo muchachos hay bastante oportunidad de progreso pero tienen que hacer las cosas bien para que estén en lo legal que es lo mejor de verdad y si no estás listo prepararte para estar listo prepararte para estar preparado es así y bueno muchachos en conclusión yo verdaderamente digo que Panamá en el 2024 ofrece una buena calidad de vida a un costo relativamente accesible para los que tienen un salario promedio otra vez como dije hay personas que ganan menos hay personas que ganan más hay personas que ganan mucho más con una variedad de opciones de vivienda y gastos manejables Panamá es una excelente opción para quienes buscan una vida equilibrada y cómoda espero que este video te haya gustado entender mejor cuánto cuesta vivir en Panamá y cuánto más o menos te puede sobrar tú que conoces tu perfil y conoces las cosas que puedes hacer si te gustaría un video un poco más específico tal vez de este tema o de cualquier otro tema o tal vez como obtener una residencia que tenga un video muy bueno sin embargo tal vez hayan algunas cosas que estén desactualizadas podría hacerlo también me gustaría lo he estado pensando colócame abajo si te parece interesante como yo ir al supermercado y grabar cuánto gasto yo en las compras que yo hago y tal vez por medio de los productos que a mí me gusta bastante la comida y si me sigues en Instagram y TikTok que ojo en TikTok puede llegar ya a 200.000 seguidores me parece demasiado muchas gracias siempre he estado agradecido con ustedes ahí ven que voy a muchos restaurantes que me gusta mucho la comida que siempre estoy hablando como de eso algo antes cocinaba más ve que he dejado de cocinar bastante mientras lo grabo yo cocino todos los días porque aunque me guste la comida en los restaurantes yo cocino bastante ya me estoy yendo para otro lado ya en qué había quedado ya en qué había quedado bueno síganme muchachos por favor muchas gracias a todos compartan este video y voy a ver todos los comentarios también pueden escribirme en mi Instagram o comentarme ver lo que pasa ahí en mi vida normalmente es algo un poquito más directo Proversal91 en todas las plataformas muchas gracias la otra mitad de la de ustedes vale gracias gracias Gracias.